Y es que el empleo, el empleo siempre es importante, es necesario, es demandado, la gente quiere empleo y fíjense que hablando de eso, una posibilidad de empleo acaba de ofrecerse recientemente, está a la manera, diríamos, de autoempleo, porque la Secretaría de Desarrollo Social lanzó este programa en el que hombres y mujeres podrán ser capacitados para que tengan la posibilidad de dedicarse a alguna actividad productiva. Aquí le dimos amplia información sobre el tema, ya cerraron las inscripciones y precisamente para hablarnos de ese asunto, está esta mañana con nosotros el director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jojutla, Nicolás Avilés Sandoval, para darnos detalle, qué va a pasar, quiénes se van a quedar, bueno, eso nos lo dirá el funcionario, que un saludo con gusto, Nicolás, buenos días. Hola, Ernesto, muy buenos días, gracias por la invitación, nosotros aquí contentos, ¿no?, de poder estar contigo esta mañana. Sin duda ninguna, ¿cómo se llama este programa? Mujeres y hombres de 10, algo así, ¿no? Sí, así es, este, por parte del gobierno del estado, implementan este programa de mujeres y hombres de 10, donde la idea es capacitar a las personas, mujeres y hombres, que así lo deseen, y que en un futuro pueden emprender algún negocio. Entendemos que el 21 de julio pasado ya cerraron las inscripciones porque entendemos también que hay una suerte de normas, de protocolos para acceder a este programa. Así es, justo el 21 se cerró este programa, ya este, ahora el gobierno del estado estará revisando todos los registros y pues ellos decidirán quiénes son los que van a ser creadores a estos tipos de talleres. Perfecto, ¿hay fecha? No, todavía no, por parte del gobierno del estado, les van a marcar a las personas que sí van a poder participar en estos talleres y ya esperando que validen los documentos, que los registros estén como ellos lo mencionaron y posterior pues ya estarían a conocer las fechas de inicio de estos talleres. Entonces todos los que se inscribieron tendrán que esperar una llamada o tal vez la publicación de alguna lista, ¿no? Van a publicar, van a publicar, cuando va a dar inicio y si este, todas las personas que se registraron en su momento, pues agregaron ahí su número de teléfono, estar pendientes porque se les va a llamar directamente a ellos. ¿Y qué supo de Jojutla, director, qué tanta demanda hubo? Pues sí hubo participación, fíjate que nosotros, municipio, solamente fue un enlace con el gobierno del estado para dar a conocer su programa y posterior ellos llevaron este, toda la log, todo este protocolo, todo. Sí, porque era en red, ¿verdad? Sí. Era en línea. Era en línea, exactamente, nosotros lo único que le comentábamos a la gente de que si tenían alguna duda en la forma del registro, pues nosotros con gusto los apoyábamos. Exactamente, pues habrá que esperar, hay que recordar que este programa ofrece la posibilidad de estudiar gratuitamente uno de diecisiete oficios posibles, ¿verdad? Así es, este, fíjate que el municipio de Jojutla es sede de estos talleres, este, la idea es capacitar a la gente que se hagan valer por sí mismo, algo que nosotros habíamos implementado como municipio desde hace ya algunos meses, pues a través de nuestra dirección, a través de otras direcciones de otros compañeros, igual estamos implementando talleres, o sea, no estamos equivocados, ¿no? Justo el licenciado Juan Ángel nos incita a llevar a cabo talleres, a capacitar a la gente de diversas maneras, ¿para qué? Para que puedan sustentarse por sí mismos, ¿no? El día de mañana, si estoy solicitando que la despenses, si estoy solicitando algún apoyo, pues a través de estos talleres que se están llevando a cabo, pues capacitar a la gente y que el día de mañana, pues se sustenten por sí mismos, ¿no? Esa es la idea y esa es la intención, entonces no estamos equivocados como municipio, justo el gobierno del estado implementa este tipo de talleres, entonces estamos, vamos por buen camino. Ahí se dan cuenta que lo que estaban haciendo es lo correcto. Así es, y seguimos llevando talleres, ¿no? Seguimos llevando talleres como comida mexicana, pastelería básica, justo el mes pasado tuvimos mucha demanda de un taller que aperturamos de comida oriental, ¿no? Comida oriental y que fue para nosotros como un detonante porque todos querían aprender a cocinar comida oriental. Así es. Justo estamos llevando estos talleres ya casi dos, tres semanas para que terminemos estos talleres y la verdad que fue muy demandante, ¿no? La gente tiene muchas ganas de lograr cosas, de hacer cosas nuevas y nosotros como municipio, pues con gusto lo estamos llevando a cabo, ¿no? Y vemos el resultado al final de cuentas porque si hay gente que se acerca, ¿cuándo vamos a aperturar otro taller? Y nosotros contentos de llevar a cabo esto. Y eso nos permite hablar un poquito, Nicolás, de las actividades que ustedes realizan. Primero, fueron auxiliares de esta posibilidad de obtener un curso, un taller para poder aprender alguna actividad productiva y paralelmente a esto, pues si no se quedaron ahí, ustedes tienen esa posibilidad. Así es, nosotros en nuestro municipio, y no solo en nuestro municipio, que quede claro que toda la gente que quiera participar de la región, sea del municipio que sea, que tenga las ganas de aprender, de lograr cosas, pues nosotros con gusto, nuestras puertas están abiertas, ¿no? Somos un municipio de puertas abiertas donde a través de todos nuestros programas que llevamos a cabo, pues toda la gente es bienvenida, ¿no? Y otra cosa muy importante, muy importante, es que no solamente están los cursos, hemos visto que también entregan freidoras, entregan cosas para que habilite la gente su negocio, también a buen precio, ¿no? Sí, la intención de la dirección es acercarnos a la gente, tener programas constantes a bajo costo, donde podamos apoyar un poco la economía, ¿no? Sí, la dirección, pues, que hoy estamos llevando a cabo, hemos llevado entregas de láminas galvanizadas, ¿no? Para poder, mucha gente decía, ay, quiero unas láminas para hacer mi localito y empezar a vender ahí mis gordas, ¿no? Ajá. Otras personas que para su tachado de su taller y, pues, nosotros contentos de que la gente se acerque con nosotros, donde se puedan ahorrar de 100, 150, 80 pesos, entonces, ya en cantidad, pues, es un ahorro, ¿no? Esa es la intención del municipio, que la gente se acerque a nosotros y que podamos estarlos apoyando a través de estos programas. Además, hemos, este, llevado un programa de calentadores solares, donde hemos entregado más de 100 calentadores solares a beneficio de la gente, y no solo del municipio de, de Jojutla, sino que se ha acercado gente hasta de Cornavaca, Baristo. ¿Ah, sí? La verdad que, la verdad que nosotros estamos muy contentos, donde, pues, gente de, de Coautla nos ha demarcado y dice, oye, también puedo ser beneficiado a nosotros con gusto, ¿no? Con gusto, acérquense. Oye, tengo una ferretería, pues, no, no, ¿qué pasó? Tienen que ser personas vulnerables, ¿no? Sí, claro, personas que realmente necesiten el apoyo, ¿no? Entonces, esa es la intención de, de esta dirección, pues, de que se acerque la gente y que los podamos apoyar. Hemos entregado paquetes de pollas ponedoras, donde las amas de casa los alimentan, y que en un futuro, esos, esos, esas gallinitas, esos pollos ponedores, estarán dando su producto del huevo. Ya ves que el huevo subió bastante, ¿no? Sí, ¿cómo no? Entonces, pues, la gente, al ver estos, estos programas, pues, también se animan y dicen, pues, voy a ahorrar un poco la economía, emprendo mis pollitos ponedores y obtengo mis huevos ya en casa. Me parece muy importante, Nicolás, que, no sé, hagamos una suerte de lista o de tipo de productos que están vendiendo, porque también dan despensa. También veíamos herramientas para el trabajo. ¿Cómo los podemos agrupar? ¿O dónde la gente puede conocer la amplia variedad de productos que hay? Nosotros, por parte del municipio, en la página del ayuntamiento, publicamos todos nuestros programas. Nosotros también tenemos una página como Bienestar Social Municipio de Jojutla, donde se pueden meter, donde se podemos, este, estar ahí checando toda la variedad de programas que llevamos. Y, pues, con la intención de, de apoyar en la, en la, en la economía, ¿no? Porque hay hasta, eh, materiales de construcción. Fíjate que. Muebles. Hemos ofertado ahí. Colchones. Son, son cosas que en su momento se abrieron por, es todo esto del COVID y, pues, las afectaciones que hubo en el dos mil diecisiete. Ajá. Y de ahí se, se quedaron los programas, ¿no? Nosotros asumimos la dirección, eh, sí vemos la, que la intención de la gente es como solicitarlo, pues, ¿no? Y nosotros con gusto lo llevamos a cabo, entonces, este, la semana pasada entregamos kit de herramientas para el, pues, más que nada para el campo, para los albañiles, fumigadoras, justo estamos en tiempos ya casi de lluvias, donde la gente, pues, ocupa la fumigadora para que la hierba, la zacatera no crezca, pues, y nosotros contentos porque sabemos que estamos apoyando a la gente, ¿no? Y según va pidiendo la gente, lo van incorporando, además. Ah, así es, o sea, nosotros, eh, a través de nuestras, de nuestras entregas, la misma gente nos dice, oye, este, ¿por qué no sacan esto? ¿Y por qué no al otro, no? Ah, entonces. Júntate a un grupo de veinte y órale, entramos, ¿no? Sí, claro, claro, nosotros buscamos, tocamos todas las puertas posibles para mejorar los costos y que la gente vea que sí es, que sí es de apoyo el programa, ¿no? Al final de cuentas, yo siempre le, le, le comento a las, a las personas que se acercan con nosotros, que antes que vengan con nosotros, que pregunten por fuera y que vean realmente el apoyo que nosotros estamos llevando a cabo. Exacto, muy bien, muy buena recomendación, también ver la calidad de los productos, ¿no? Sí, claro, claro, nosotros, este. Que no crean que porque es barato va a ser malo, ¿no? Claro, justo, justo nos pasa en la canasta básica, ¿no? Justo nos pasa en la canasta básica de, llevamos verduras, llevamos carnes, frutas, frutas, no porque sea, tengamos un costo mejor que el de todos, significa que vamos a poder llevar a la gente lo que sea y que ellos nos lo compren, ¿no? Claro. Nosotros en, en su momento le hemos dicho a toda la gente que si no les gustan las cosas que nosotros ofertamos, que no se lo lleve, pues, porque no pueden comprar. No es una obligación. Porque sea un poco más económico que se pueda llevar las cosas feas, ¿no? Claro, que la revise, esto no le gusta, nada más que otra. Claro, claro, o sea, si no les gusta, pues tú déjala y nosotros la regresamos al proveedor, ¿no? Claro, y si la, y si se maltrató en el camino o algo así, pues la cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hasta en eso estamos de verdad que muy abiertos con la gente, tenemos mucho contacto, estamos en todas las colonias, la gente de verdad que nos agradece que nosotros podamos acercar cosas a bajo costo y pues esa es la intención, ¿no? De llevar a cabo estos programas. Claro, y ahí está todo lo que ofertan, así es que aproveche usted, es más, ya no solamente si vive en Jujutla, en cualquier municipio de la región puede acercarse, hay herramientas, hay muebles, hay pues productos comestibles, la semana pasada entregaron herramientas, creo. ¿Cuál es la siguiente entrega? La siguiente entrega es la semana que viene, el 4 de agosto, vamos a estar entregando nuevamente láminas que son muy demandantes hacia la gente. Más ahorita que está lloviendo. Claro, entonces este, estamos apoyando con láminas de fibra cemento, que son las que normalmente estamos entregando. ¿Son esas que estamos viendo? Así es, nosotros justo, justo como te decía, ¿no? Escuchamos a la gente y también nos pedían, oye, ¿por qué no me meten láminas galvanizadas? Entonces, justo hace 15 días empezamos a ofertar láminas galvanizadas, a un menor costo, porque las de fibra cemento tienen un mayor costo. Entonces, tratamos de llegar a todos los sectores, ¿no? Si la persona no puede comprar una lámina de fibra cemento, pues que sí compren la galvanizada, ¿no? Claro. Y metimos otra lámina, polipropileno. Es una lámina de plástico, muy moldeable, tiene mucha durabilidad y su costo es de 300 pesos, ¿no? Ajá. Entonces, estamos, estamos, este, apoyando a la gente, estamos metiendo cosas que ellos mismos nos dan las ideas y que sean un poco más económicas para que la gente que no pueda comprar alguna, pues pueda comprar la otra un poco más. ¿Qué porcentaje más o menos se ahorran? Pues en la… ¿Un 10, un 15? Yo creo que hasta un 20%. ¿Hasta un 20%? Hasta un 20%. Ah, pues sí, vale la pena. Y ya, ya por último veíamos estas laminotas, ¿hay que llevar transporte? Sí, nosotros… Ah, pues ahí se ve hasta en particular, se lo llevan. Siempre, siempre, todas nuestras entregas, nosotros generamos un punto de entrega donde la gente pueda acercarse con sus propios vehículos, que se pueda llevar su producto, ya sea láminas, ya sean tinacos, calentadores solares. Y sí, siempre les decimos que los revisen antes de que se los lleven, que los chequen bien, porque ¿qué pasa? Que a veces en el camino se les estropea a ellos. Y ya les echan la culpa. Ya después nosotros… Ah, por eso se lo vendieron barato. Sí, claro. Entonces, nosotros siempre, todo el equipo de bienestar social, estamos ahí con las personas que son beneficiadas y checando el producto, ¿no? Para que cuando se lo lleven, se lo lleven tal como es, en buenas condiciones y no posterior, este, nos vengan a decir, eh, me pasó esto. Claro, ya venía dañada, dañoso, no, pues es que el manejo de las cosas. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Es un beneficio, recuerde usted, que está buscando trabajo, que no encuentra, que no le dan, pues el autoempleo, ahí hay cursos y también le venden los productos para… Sí, 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 acérquense con nosotros, o sea, pueden llevar cualquier tipo de taller que nosotros estemos ofertando y, pues, después capacitarse. Ya es cosa de voluntad, pues. Y de ganas también, ¿no? De ganas de lograr cosas. Pero, ¿cómo lo pienso, no? Justo, justo en nuestras clausuras que hemos tenido, hay señoras que dicen, pues ya estamos ofertando nuestros pasteles, ¿no? Fíjate, ¿no? Sí, y las gallinas ponedoras le dan ahí algunas, usted las cuida, claro, las cuida, también hay que meterle trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya las multiplica, puede vender el huevito, puede vender los pollos, en fin, interesante, más que interesante. Hoy hemos dado un repaso a todo lo que ofrece Bienestar Social de Jojutla, para que la gente, pues, ya no esté esperando que llegue del cielo el apoyo, que también le ponga voluntad, le ponga trabajo, ¿no? Buscar, buscar, tocar puertas, esa es la idea, ¿no? Definitivamente. Y nosotros, pues, abiertos a toda la gente que, de alguna manera, requiere algún beneficio. Y hacer una nueva generación de empresarios, no sé si ha notado que ya hay negocios que ya tienen otra vista, ¿no? Claro, claro. Ya no es el tradicional de ahí como se pueda, se arma, no, también ya la gente empieza a darle nueva vista, nueva imagen, mejores medidas sanitarias, así es que vale la pena, si usted necesita algún apoyo para estos temas, o quiere obtener estos materiales más baratos, pues, vaya a la Dirección de Bienestar Social de Jojutla. Hasta pintura venden, ¿verdad? Sí, estamos abiertando pintura a bajo costo, por mucho, de verdad, que muy a bajo costo. Y la gente se acerca, al final de cuentas, ¿no? Justo te acabo de comentar, amigo, de que mucha gente quisiera comprarse algunas cosas, pero, pues, la economía a veces no lo permite, ¿no? Claro. Pero ya cuando se dan cuenta que nosotros podemos, de alguna manera, apoyarlos en adquirir programas a bajo costo, pues, la gente se acerca con nosotros, hace un poquito más de esfuerzo y dice, pues, me llevo esta pintura, ¿no? Obtiene más. Obtiene más, claro, entonces, y si tenías un sueño de pintar tu barda y no lo podías hacer porque estaba muy cara, pues, con nosotros es posible, ¿no? Y la barda del vecino y ahí te vas por toda la... Sí, 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 la verdad, estamos contentos del trabajo que estamos haciendo. Obvio, seguimos tocando puertas para tener más programas, para poder beneficiar a la gente y, pues, la verdad que se está haciendo un gran trabajo. Sí, 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 cómo no, y cómo le hacen, ¿eh? Para tanta cosa, pero bueno, se organizan seguramente. Sí, todos los muchachos ahí, saludos también por su gran esfuerzo, ¿no? Que cada uno de ellos hace y, pues, siempre están dispuestos hacia la gente, hacia la ciudadanía. Es correcto. Pues, muchas gracias a Nicolás Aviles Sandoval, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jojutla. Ya le explicó la amplia variedad de productos que ofrecen. También ya le pediremos que venga en otro momento para seguirnos recordando, seguir invitando a la población, no solo de Jojutla, sino de toda la región. Y si hay personas interesadas en algo que vendan, pues, también acérquense, ¿no? Oye, ¿por qué no vendes refrigeradores, productos para alberca? Bueno, esas cosas no, ¿verdad? Pero sí que sean necesarias para la vida cotidiana, que sean útiles para desarrollar alguna actividad. Pues, gracias otra vez. Buen día, Nicolás. Muchas gracias. Saludos a todos.